Ayer se estrenó otro avance, posiblemente el mejor, de animales fantásticos en el que se hacen varias revelaciones que aquí describimos e incluyen Onagini en su forma humana. Los potereads comenzaron a preguntarle a la autora de los libros y creadora del universo de Harry Potter, J.K. Rowling, acerca de algunos temas que surgieron a raíz de la publicación del tráiler, y la escritora aclaró muchas dudas. Primero le cuestionaron si veremos más sobre la relación pasada entre Albus Dumbledore y J.K. en esta secuela, a lo que respondió, algo en esta película y más en el resto. Recordemos que la saga de animales fantásticos está compuesta por cinco entregas cuyos guiones están a cargo de Rowling. Después desmintió una teoría sobre Onagini, ya que muchos pensaban que era la misma serpiente que aparece en el zoológico en la primera entrega de Harry Potter. No-oh-oh. Pensé que la había desmentido. La boa constrictor que escapa en la piedra filosofal no era Nagini, nunca fue Nagini. Esa es una teoría de los fanáticos incorrecta pero muy persistente. Una de las preguntas más comunes en animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald es, ¿por qué Dumbledore no va tras los pasos de Hegert si es un mago tan poderoso? Y por supuesto que J.K. tiene una respuesta, no puedo moverme contra Grindelwald él tiene una razón. Se paciente, también definió un poco más el significado de Maledictus, escribiendo que solamente las mujeres padecen esta condición, son condiciones diferentes. Los Maledictus son siempre mujeres, mientras que los Werewolves pueden ser de ambos sexos. La Maledictus lleva una maldición de sangre desde el nacimiento, que se transmite de madre a hija. Por último, mencionó que la mayor sorpresa de Ezra Miller, quien interpreta a Credence Barebone, no fue enterarse que Nagini aparecería en la cinta y tendría una relación cercana con ella, sino que hay algo más interesante en la cinta. Eso definitivamente no fue el mayor shock de Ezra. Más noticias en MSN Trailer Comic con animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, video de cartelera. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente HBO Video Promocional Series 2019 Primer vistazo a las nuevas temporadas de Juego de Tronos, True Detective y Big Little Nies que llegan en 2019. E Cartelera Top 5 Taquilla España del 21 al 23 de septiembre Johnny Inglis consigue terminar con el reinado de la Monca en la taquilla española. E Cartelera Top 5 Taquilla España del 21 al 23 de septiembre Johnny Inglis consigue terminar con el reinado de la Monca en la taquilla española. E Cartelera 1 Cancelar 00316 Configuración desactivado HD HQSD Lo Trailer Comic con animales fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald Trailer Comic con animales fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Tengo que mirar próximamente HBO Video Promocional Series 2019 Cartelera 1 a 29 Top 5 Taquilla España del 21 al 23 de septiembre Cartelera 1 a 13 Top 5 Taquilla España del 21 al 23 de septiembre Cartelera 1 a 13 It, Eso, Guión Spot Televisión Voce Cartelera 035 It, Eso, Guión Spot Televisión Voce Cartelera 035 It, Eso, Guión Spot Televisión Voce Cartelera 035 Tráiler Versión Extendida Escuadrón Suicida Cartelera 026 Tráiler Final Español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera 218 Tráiler Final Español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera 218 Entrevista Blake Lively de Infierno Azul Y Cartelera 852 Entrevista Blake Lively de Infierno Azul Y Cartelera 852 Tráiler Brain Dead Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro y Cartelera 1 a 5 Tráiler Final Español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera 218 Tráiler Final Español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera 218 Tráiler Final Español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald de Cartelera 218 Tráiler Español Capitana Marbele Cartelera 1 a 58 y ocho siguiente.